Música Rapa, 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 Moreno Valle Espejito, espejito, ¿quién es el político más sexy del mundo? El más juvenil, el de mejor cutis, el mejor vestido, el que huele más rico Barack Obama Bueno, el político mexicano más guapo del mundo Peña Nieto Bueno, el gobernador poblano llamado Rafael Moreno Valle más guapo del mundo Estimado usuario, el número que usted marcó no existe, favor de verificarlo, gracias Miren amigos, el precandidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero, un aplauso por favor Sabes que tú eres mi gallo, ¿verdad? Es mentira que te estoy dobleteando con el PRI ¿Qué cosa? Nada, nada, que tienes todo mi apoyo para 2012 Qué bueno, porque solo me van a dar 6 mil pesos para la precampaña Mientras tanto, en la presidencia nacional del PRI A ver Copetudo, tú sabes cómo le hicieron los rusos para ganar la guerra fría, huerco Humberto, según yo, los rusos no ganaron la guerra fría Ah, pues porque no me tenían trabajando para ellos, pero tú sabes lo que es un agente durmiente ¿Una de esas lacras perezosas que tenemos en el Senado? No sea payaso pelado, utilizando hipnosis y lavado de cerebro y la barra de basura de Televisa Logramos programar a varios políticos del otro bando Para que le den la espalda a su partido y apoyen al PRI en 2012 Y te vuelvan presidente, huerco Es brillante, Humberto ¿Y cómo despertaremos a esos agentes durmientes? Mira y aprende, huerquillo Debo... destruir... a Cordero Sabes, me enoja que me digan del fin Digo, sí, el presidente me lo ordena y yo brinco y aplaudo Y juego con una pelota y paso por un aro Pero no soy del fin de nadie Por medio de la presidencia Anuncio que, como gobernador de Puebla No apoyaré a ningún candidato panista en las elecciones presidenciales Debido a que no se aprecian propuestas competitivas entre los aspirantes actuales Gracias y buen día ¡Gracias! ¡Gracias!